seguimos haciendo rayones de palma de mallorca vamos gente que queda mucho todavía acuérdense de suscribirse acuérdense de mi instagram vamos a bajar un poco el volumen este porque si no lo estoy matando ahí ahí está mejor porque si no se me satura un poco el micrófono y suena para él diríamos ahí tiene mi instagram el que quiera seguirme es bienvenido también le dejo aquí en las los nuevos peinti aunque están funcionando mucho muchas gracias a todos los mecenas ahí a esa puntada grande que estamos haciendo muchas gracias a la gente que se va sumando vamos a ir entonces con un tema de chancho en piedra dejando libre el amor vamos a dar ya estoy mejor con la técnica no se pueden quejar en qué buen vídeo buenos colores buen filtro espectacular suena esa viola por dios bien al medio que limpio te suena tu otra armonizando a la derecha otra vibra guitarra no te lo niego fue feliz y ese vestido que compré para ti no no escuche que cabeza de sonido que es esto qué producción que hermoso que suenan estos pibes que brindes qué brindes que lo llaman de la playa de 1300 este sonido que suena en este video a la cov gente viste los directos que tienen son súper duros te hacen temas súper extraños en la estructura hardcore te mezclan con con no sé una locura locura pan digamos pan no pero digamos un funk terrible a veces te hacen como un soul también en el medio son tremendos instrumentistas no pero acá lo que están haciendo las las dos guitarras a los costados un espectáculo me hacen acordar a banda no como james addiction no con esas guitarritas súper hasta las las guitarras tan delicadas de prince una locura el sonido que están logrando en este disco es una hermosura la producción acá es exquisita y la voz súper melódica en este momento con un cantante que pueda hacer lo que quiera que no se está cantando el bajista o es el cantante principal porque el bajista tiene una voz mucho más melódica no no estoy seguro pero porque el cantante también tiene voz melódica pero la puede hacer súper rota y súper rock también es la de la ductilidad que tiene no o sea que no sé bien que que canta pero espectacularmente la toma de voces no lo vería nunca más sobre mí wow maldita mente todavía puede ser el bajista pienso en ti a toda hora del día sí sí déjame ya escucha la guitarra de los costados que bien tomaban está qué temazo qué buena construcción loco no hay nada mal de esto no hay nada mal está todo re bien grabado las guitarras de los dos costados están exactamente paneadísima igual y con un sonido muy parecido o sea que te dan un embudo no que te llevan hacia la voz la batería y el bajo infernalmente metido parece que están pero el baterista como le pega es increíble ese baterista lo duro que es no y y la voz acá súper bien melódica espectacular una sola toma hermoso hermoso hasta un temazo que mataría por estar un día más solo abrazándote querida podría pasar toda la vida bajo increíble un bajo bastante matado de agudos que eso no es tan común en ellos que siempre le dan más presencia no solo abrazándote con muchos bajos con solo acariciar tu sabor vuelvo a sentir la emoción aparte mega disco es peligrosa como las rosas que rasgarán mi piel al fin hay un tecladito pero más imperceptible tirado a la derecha pero la presencia que tienen las dos guitarras que fuerza que le dan al que te tiran todo al medio digamos la te dejan la voz servidita ahí en bandeja espectacular la próxima el vídeo está hermoso también super buenos colores las texturas la adicción se escribe esta historia con tinta invisible parezco ser duro pero soy sensible perfecto un cambio ahí que buena la bajadita es no estos tipos pueden hacer lo que quieran mira que tema lineal para ellos para los que están acostumbrados a atraernos siempre que es un funk super furioso mezclado con un rock duro ¿no? y mira acá que buen funk que te sacaron que buen digamos soul está súper bien el sonido súper delicado una hermosura la voz súper melódica el bajo con un tratamiento totalmente distinto al que ellos suelen usar que es como digo con una presencia súper activo el bajo acá no acá el bajo está como apoyando únicamente no está sobre graves muy muy buena con solo acariciar tu sabor vuelvo a sentir la ilusión y es peligrosa como las cosas que bueno no te calendes loco te enojo a la chica 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 creo que este disco lo produjo si fan felicitaciones que pedazo de sonido que le sacaste hermano todavía estaban los hermanos eh así que no si fan nada no estaba todavía aquí suena esa viola lo Qué hermoso video, loco Ah, la descosieron, hermano Tremendo, tremendo A ver que lo dejo hasta el final Porque están haciendo un fade out ahí Qué hermosura, loco Qué hermosa producción Qué buenos, qué buenos que son estos locos Todavía estaban ahí en la formación anterior Y un sonido espectacular Las guitarras, qué hermoso Qué hermoso y qué tema distinto De ellos, me sorprendieron totalmente La producción, sobre todo en el bajo El tema de la ecualización que le hicieron Tirando todo a graves, qué bueno Apoyando ahí en sus fundamentales Haciendo los dibujos clásicos Porque este no puede parar de mover los dedos Una digitación increíble Y lo que digo, un encare de la canción Totalmente melódico, está buenísimo Buenísimo el tema, me encantó La producción es hermosa Otro tema entonces, Chancho en piedra Dejando libre el amor Así que vamos a ver si lo podemos subir Porque Chancho en piedra tiene un copyright Bastante duro también Alguna vez se me dejó subir alguna Pero rara vez Vamos a ver si lo ven Si no, se lo dejamos los amigos del Patreon Gracias gente Y seguimos haciendo reacciones Que hay mucho más todavía Arrivederci